Retro Tren Animal Print, con mi sufrí, le envíe el pin y llegó, este babor ni se tocó, el humor de infrarme un blanco, donde asusta esta con lo que son. Golmo… Rompe, que yo te tengo en diferentes poses, ponte a los que me vengo encima llevo que se monte, adicto como la droga sin corte y no hay quien le soporte cuando te le digo. Y Rompe, que yo la tengo en diferentes poses, ponte a los que me vengamos encima llevo que se monte, adicto como la droga sin corte y no hay quien le soporte. La mira envidiosa, que la odian es que cuando pasa Sale el flash y lo sube a la story No sale, si no es con la 40 Tiene los poderes y ella es una diosa A la pongo a rezar, mi no es religiosa Ella es en vivo y la playa es más valiosa Yo la firmé Me envío un rico y yo lo confirmé Si su cuerpo es perfecto se lo firmé Para esta guerra yo me asigné Te gustan las Mercedes 2023 esta GLE Pueden play en las redes Tienen 1500 al calzado del pie Animal Prince con esta Metro 10 Fuera que la Gucci me cambie Ver yo con el rojo sangre Lo del santo blanco en diamante Baby te gusta el piquete Eso jala billete y yo tengo pata Quieres valiente y yo te bajo el ata Dice que no, que su piquete mata No quiere vaqueo, que dispara a ella Siempre esta fugaz, su nombre es estrella Payasona pide los botellas Se me va a marfiar y se le da y que la estrella Me quieren un look El tiktoker, búscale en Youtube Te parezco una tienda pro hook Haceme un color como House of Hook Cuanto quieres que yo te lo doy No hables de mañana, ven baja hoy Ya se culito, te le doy Detroit Yo soy tu bajo y no soy de Detroit Al feeling like Ben Wallace Real G por la isla, Chori jala Coge bueno si le doy la ala Y le llega directo y no creen la escala Por más que te le ponga Siempre le va a sobrar Tiene un OnlyFound Y ahora vuelve a cobrar Y el strip Y en el tubo se me vuelve a trepar Ella es mi beco y mamá Yo ya voy a premiar Le gustó un diseñador Y se lo quise comprar Sentir un número conmigo Yo en el G iba a mencionarme Ella es pedido, dangero, quizás tenga que alejarme Me puso una combina y negra pa' combinarme con la Retro Tren Animal Print Con mi Supreme Le envíe el pin y llegó Este bajo el Lee se tocó El humor de Infra en un blog No te asustes, toco lo que sos Rompe Que yo te tengo en diferentes poses Ponte A lo que me vengo encima Lajo que te monte Adicto como la droga sin corte No hay quien lo soporte Cuando te le digo y rompe Que yo la tengo en diferentes poses Ponte A lo que me vengo encima Lajo que te monte Adicto como la droga sin corte Y no hay quien lo soporte Música 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 Gracias por ver el video.